FITNESSMANIA Hola, ¿qué tal? Soy Coach Javo, atleta natural de Fitnessmania. Estamos en Fitrock. Conoce más acerca de mí. Hasta luego. 160. Así le puso Sophie porque Sophie se la regaló mi abuelo. Mi abuelo ya murió hace dos años. Clap. Eso. Pues, bueno, mira, yo soy Javo, o Coach Javo, Javier Sánchez. Y, pues, bueno, soy, antes que nada, pues, padre de familia de dos. De un niño y de una niña, un bebé recién nacido, y de una niña de nueve años. Y, pues, bueno, felizmente he casado con mi esposita desde hace ya once años. Y, pues, básicamente eso es lo principal. Todos los domingos como hamburguesa o pizza. Siempre, siempre. Tratamos de irle variando. Ahorita me toca, es arroz integral, es una taza de arroz integral. Pescado tilapia y un plátano. Es lo que me toca ahorita de comida. Traigo 60 gramos de helado con pechuga de pollo y meto verduras. Entonces, ese heladito ahí como que me cae de perlas. Ahorita que estoy como todavía en la etapa que no recortamos las calorías para una depletación. Y, pues, yo soy entrenador personalizado y, pues, de la pandemia para acá he estado trabajando a domicilio. Trabajaba en gimnasios, en empresas de gimnasios así grandes. Y, pues, de acá, de la pandemia para acá, pues, nos cambió todo, ¿no? La perspectiva, el, pues, bueno, la zona de confort. Y, pues, buscando, empecé a trabajar con clientes que todavía no quieren regresar al gimnasio. Y trabajamos como entrenador personalizado a domicilio. Empecé a trabajar en mi cuerpo de manera diferente de como trabajaba. Fue que me decidí empezar a competir. Viendo que estaba obteniendo resultados que no había obtenido más que cuando me había preparado en ocasiones anteriores para competir con esteroide, con fármaco. Y estuve obteniendo resultados de la misma magnitud sin utilizar fármaco. Y, pues, bueno, me siento muy orgulloso del cambio que mi cuerpo ha dado porque mi estructura física, digamos, de la cuarentena para acá cambió por completo, ¿no? Cambié mi entrenamiento, cambié mi manera de comer, digamos. Antes me preocupaba mucho por, a lo mejor, ser muy estricto en la alimentación. Literalmente, como todos lo hemos hecho en algún momento, pollito, arroz, brócoli. Y, pues, bueno, yo me casé con la idea de que alguna vez algún entrenador, algún preparador físico me dijo que mi cuerpo y los carbohidratos no se llevaban y me casé con esa idea, ¿sabes? Y, pues, bueno, cuando empecé a experimentar yo mismo a llevarme yo solo porque yo me preparo solo. O sea, yo llevo mi programa de entrenamiento, llevo mi programa de alimentación. Yo lo preparo, lo programo mes con mes y he experimentado y he cambiado, pues, esos tabús que tenía, ¿no? Que no podía, a lo mejor, comer ciertas cosas o en la noche no comer otras cosas y así. Y todo eso. Me siento muy orgulloso porque, a lo mejor, he notado esa diferencia de que, aún haciendo lo que me decían que no se podía hacer porque no se llevaba conmigo, eso ha cambiado mucho mi cuerpo. No sé, en la noche no consumí muchos carbohidratos porque absorbía grasas o que se transformaban en grasas. Y, no, pues, obviamente he ido yo tomando certificaciones, actualizándome. Y las cosas van cambiando, los métodos van cambiando y vamos utilizando métodos diferentes que, aún, ahorita, yo, la gente que me conoce sabe que me funciona, pero la gente que me conoce, pues, poquito, ven lo que yo consumo día con día dentro de mi programa alimenticio y me dicen, es que no puede ser que comas helado diario y te mantengas, pues, marcado, ¿no? Con un porcentaje de grasa del 10%. Mi post-entreno es cereal dulce, cualquier tipo de cereal, sucarita, choco crispies, el que yo quiera. Obviamente pesado, o sea, lleva un peso, 30 gramos, ¿me explico? Entonces, ese tipo de cosas son las que he cambiado y me funcionan. Mi tipo de entrenamiento ha cambiado, es más funcional ahora. Trabajo cosas que antes no trabajaba, por ejemplo, lo que te comentaba. Trabajo diario, dominadas para la espalda, para tener una densidad mucho mayor en la espalda. El abdomen lo trabajo también diario, pero a diferente intensidad. No cargar pesado y trato de meter intensidad sin tener que utilizar tanto peso. O sea, a lo mejor en mis respiraciones, en las repeticiones negativas. Ese tipo de entrenamiento que no tenga que meter tanto peso, sobre todo en tren inferior, ¿no? Por ejemplo, sentadilla libre no puedo hacer, la prensa la hago, pero con un grado de inclinación un poquito más allá de lo que es los 90 grados, para que mi espalda no tenga que cargar mayor peso en la zona lumbar. Sí, eso me ha impedido un poco también el desarrollo de mis piernas, pero no me ha frenado. O sea, trato de trabajarlas de manera intensa para que no tenga que a lo mejor utilizar más peso. Pero sí, cuido mucho que las piernas no se me bajen, no se desproporcionen. O sea, como todos, siempre te da algún día donde no tienes ganas de entrenar y es totalmente normal, ¿no? O sea, pasas tanto tiempo entrenando, sobre todo nosotros, como lo mencionas, a nivel competitivo, que ya llega un momento en el que a lo mejor dices, ah, hoy no tengo ganas de entrenar. Pero creo, y es mi filosofía y siempre se los comparto, que esos días donde no tienes ganas de entrenar, donde te sientes flojo o bajoneado, cuando te paras y vas, entrenas, ya venciste el primer obstáculo. Estando ahí ya puedes entrenar a lo mejor. Si ese día te sientes muy fatigado, pues entrena, cumple con el entrenamiento y da tu 102%. Después de que acabas de entrenamiento te sientes satisfecho, ¿no? Ahorita mi objetivo es llegar al 100% el 13 de junio, que es el de Fitnessmania Estado de México. Y, pues bueno, es una liga que me interesó mucho por su lema, ¿no? Sin chocho también se puede. Y que, como te comentaba yo, el uso de fármaco, pues yo no lo utilizo desde el 2014. No utilizo fármaco. Y, pues por eso me llamó la atención, ¿no? O sea, ver que hay una liga que no llegan a lo mejor en un tamaño que el fármaco te puede dar. Y cuando yo los vi en la pandemia, en la competencia del año pasado, pues vi que sí hay nivel. Sí, sí hay bastante buen nivel, sobre todo para ser sin fármaco. Y, pues eso me motiva a entrenar más duro, a ser más estricto. En 2013 gané segundo lugar en Sport Model A en la Liga de Musulmania. Y el año pasado con Fitnessmania gané primer lugar Sport Model y segundo lugar en Men's Physic. ¿No? Y mi objetivo, pues es ganar mis categorías, que es Men's Physic y Sport Model. ¡No! ¡No! Gracias.